Pensando en ti me detengo Amor difícil y entero Porque sueño en tus recuerdos Queriendo tenerlos nuevos No tendré paz en mi vida Si no concilio mis sueños Sabiéndote amada mía Dueña de mis desconsuelos El universo estimado Que en amor no hay nada nuevo Por eso creyendo yo Que el mal lo trae los cueros Quiero pedirte Señor Quiero pedirte Señor Que no permita señuelos Amo yo Porque es mi signo Se ama el sol Y se ama el viento Quiero morirme creyendo Que te amo A través del tiempo No tendré paz en mi vida Si no concilio mis sueños Sabiéndote amada mía Dueña de mis desconsuelos El universo estimado El universo estimado Que en amor no hay nada nuevo Por eso creyendo Por eso creyendo yo Que el mal lo trae los cueros Quiero pedirte Señor Quiero pedirte Señor Quiero pedirte Señor Que no permita señuelos Que en amor no hay nada nuevo Justo De forma Que en amor no hay nadaowe Adiós Quiero pedirte Señor